Juan, ¿qué tal? Ahora que estás con nosotros desde hace dos años, que has jugado con el modelo 18, la Viper Carbono de 18, has empezado desde hace poco a jugar con el modelo 19. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿Qué te has aportado? Estoy con esta pala 2019 ahora, que la hemos mejorado un poquito, bastante diría yo, y bueno, también decir que la 18 también me fue muy bien, hice mi primera final de mi carrera con ella. La verdad que me da un control brutal en todos los aspectos, en defensa como en ataque, también tiene un balance arriba que me va muy bien a la hora de, como dicen muchos, de mi pegada. Y bueno, también tiene mucha manejabilidad también en todos los sentidos, ¿no? Es muy fácil de controlar la pala. Para mí la pala es la pala ideal para un deportista de pala, o sea, sobre todo para la gente amateur y la gente profesional. Tiene todos los aspectos, para mí, lo que debe tener una pala. Tiene muchos más agujeros esta pala, eso hace también que tengas mucho, mucho punto dulce en la pala y te da mucho más control. Estoy súper contento y nada más que agradecer a Babolat que ha hecho un trabajo excepcional con la pala. Que hemos hecho un plan de agujero con un ingeniero que es experto en repartición de fuerza y de flexibilidad. Que hemos hecho un plan de agujero alrededor del punto dulce para tener una mejor efectividad a nivel del trampolín, de la flexibilidad y aumentar también la zona de punto dulce para tener más tolerancia y también control. Así, creo que es la razón por la cual has notado una mayor potencia explosiva. Que la pelota sale de un golpe muy, muy rápida y con mucha potencia. Pero también te ayuda a golpear en la parte superior de la pala, sin perder el control y la precisión de la pelota. Realmente es el nuevo concepto que hemos hecho para 19, se llama All Pattern System, para dar más flexibilidad a la pala y más potencia.